Sí, la verdad es que fue buenísimo. Este tipo de actividades como el Festival de las Carnitas y la Barbacoa, pues hacen que haya más flujo y que también la gente pueda vender más los comercios que están aquí instalados, los portales también en su caso. Entonces mucha gente vino, estuvo aquí disfrutando del festival, pero de ahí también dan la vuelta alrededor del Zócalo y en la ciudad, lo cual a nosotros nos importa porque es más derrame económica para las familias veracruzanas trabajadoras. Y además están haciendo nuevos negocios, ¿no? Abre el Alba y también en Independencia están otros abiertos. Así es, vamos a tener la tienda departamental, una tienda departamental en donde eran las telas y además vamos a tener el Café del Alba que ya abre dentro de unos días, va a ser la inauguración. Entonces, bueno, se está reactivando el Centro Histórico y una vez que nosotros empecemos también con toda la remodelación del Centro Histórico van a ver que va a empezar a surgir más comercio, más restaurantes y es lo que nosotros queríamos para esta zona, revivirla. Ya más adelante lo más seguro es que también venga más vivienda, lo cual hace falta para que el centro cobre vida. En ese sentido, ¿qué planes tiene el ayuntamiento para ahorita o dejarle proyectos al siguiente, allá luego del 25, por las empresas que se están instalando? ¿Constellation Ram, por ejemplo, va a traer bastante ocupación, luego la Nestlé que está ya funcionando y otras más inversiones en la zona portuaria? Así es, para nosotros es muy importante dejar un proyecto ya avanzado y que ese proyecto se continúe. Ya nosotros tenemos el proyecto de lo que viene para todo el Centro Histórico, entonces, bueno, el siguiente ojalá continúe con ese mismo proyecto para que la ciudadanía también lo acompañe, acompañe al siguiente alcalde en este sentido, a que sigan, a que haya una continuidad. El proyecto ya está pagado, ya está hecho, ya está aprobado por el INAH, entonces pues realmente lo ideal aquí sería continuarlo. La continuación es muy importante para cualquier ciudad. Muy bien.